Una de las armas que más me han estado solicitando por los comentarios es la FR-556 Si bien es cierto, cuando recién llegó, estuvo bastante presente en las partidas de Ranked porque funcionaba bastante bien Poco a poco fue desapareciendo del armero de los jugadores Así que el día de hoy vamos a ver qué tal es el estado actual de la FR Y si realmente está justificado un poco su olvido La FR-556 no es un arma buena, sino que es un arma muy buena En todas las situaciones que estuve testeándola para tratar de encontrar sus puntos más fuertes y sus más débiles Por lo general era un arma que sobresalía por lo completa que era Ya que tanto a cercanas distancias como en enemigos que estaban muy lejos El arma podía eliminar suficientemente rápido por el buen time to kill que tiene Pero, asimismo, también surgieron unos cuantos problemas palpables que hacen que este arma sea un poco peor elección A comparación de los fusiles de asalto más meta que hay actualmente en este juego Pero bueno, ¿cuáles son los accesorios que decidí ponerle a esta FR-556? Pues en primer lugar, el primer accesorio está enfocado al primer problema notable que tiene este arma Y es su recoil horizontal Cuando mantienes el botón de disparar durante un segundo y medio La verdad es que es bastante precisa y se mantiene bastante estable Pero una vez superas ese tiempo, el recoil horizontal se vuelve una completa locura Y a enemigos que están a lejana distancia e incluso a mediana distancia Hace que sea bastante complicado darle las balas por ese recoil tan descontrolado que suele tener Así que pues por mera lógica vamos a ponerle en primer lugar un freno de boca ligero RTC El segundo problema que tiene la FR-556 es que cuando apuntas después de esprintar Esa velocidad de apuntado es muy lenta comparada a la velocidad de base que tiene el arma Así que aunque no lo solventa 100% porque este ya es un problema del arma como tal Le voy a poner un cañón ligero corto de MIP Tercero, nuevamente vuelvo a hacer hincapié en que su recoil horizontal al mantener presionado el botón de disparar Es muy fuerte, recomiendo encarecidamente ponerle una culata estable RTC Por lo menos para mi me gusta que las armas tengan un poquito de recoil vertical Porque me ayuda a apuntar un poquito más arriba hacia los cuerpos de los enemigos Por ello por mi parte yo le voy a poner una empuñadura frontal de ataque Pero tranquilo si tu eres de los que no les gusta tener casi nada de recoil en este arma Pues perfectamente puedes reemplazar la empuñadura frontal de ataque Y le puedes poner mejor un adhesivo de empuñadura engomado Que le mejora mucho más el recoil vertical Y el último accesorio que decidí ponerle va a ser un láser táctico o WC Y así damos por finalizada la clase de la FR-556 Ventajas que decidí ponerme en esta ocasión Pues en primer lugar vamos a ponernos un ágil para complementar el problema que les comenté anteriormente del apuntado Segundo, uno de los perks que más me encantan es lleno de energía Así que también se lo vamos a poner Y por último como hay muchos jugadores usando el PM Yo voy a ponerme una máscara táctica También para finalizar la actitud de operador que nos vamos a poner en esta ocasión va a ser la carga de toro Y ahora sí, todo listo para ir a ranked Está dando fe, la verdad es que me sirve como mapa Vamos a ver qué tal nos va Vale, se me fue ahí un poquito el dedo Vale, muy buena Es que si le mejoran un poquito más el recoil te cuento este arma, eh Vale, precisión de caer al menos tiene buena Perfecto, vamos a lanzar este cochecito Vale, vamos a ver qué tal nos va con esta cosa Ojito, 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 ojito Ojito que este me deja rojo Madre mía, cómo aprovechamos el heavy glitching ahí Espectacular Tenemos que controlar bien esta zona, eh Ya que es muy transitada por los enemigos Atrás Ah ¿Y este? Ah, ahora ya no te gusta que te lo hagan, ¿verdad? Perfecto, recárgame esto Ojo Muy buena defensa ahí del punto, eh Perfecto, vamos a rotar un poquito Y saquemos esta cosa a ver qué tal hacemos Ahora sí estoy matando Vale, tenemos todas las rachas De hecho vamos a sacar el cochecito Purísima No, cómo odio cuando hacen la animación de recarga y no cargan las balas Vamos a poner esto por acá para proteger al equipo Todo se come mi mina Izquierda Ay, casi Uh, fresco Pero sube Pero sube Vale, vale, de todos modos Ahorita tienen el punto Tenemos que despejarlo ya Pero muy buena, tenemos rachas Voy a poner una minita por aquí Bueno, bueno, bueno El recoil de horizontal haciendo de las suyas De manera espectacular, eh Ahí está la mina del principio La cuestión es que me estoy quedando ya sin balas Voy a lanzar esto Uh, con la última A ver qué tiene este Vale, me sirve Algo es algo No Qué mala suerte tengo Venga, recárgame esto rápido Ojo Uh, qué grande compañero Aquí no van a pasar Vale, tenemos nuevamente todas las rachas Venga, va ¿Qué tiene este? Que me quedé dado sin balas Uh Bah, qué locura de partida, eh Ahí como digo Como este arma Tengo un poquito mejor Recoil horizontal Te cuento Y ahí está Ganamos la partida GG por todos La FR-5-6 Realmente es un arma muy buena O sea, me gusta Y la puedo incluso hasta recomendar Eso sí Si bien es cierto Si yo tengo la posibilidad Me quedo Primero con una Manowar Con una ICR Con una Peacekeeper Con una DRH Pero a normas generales La verdad es que este arma Funciona bastante bien Y creo que a varios Les puede ser de mucha utilidad En las partidas Así que por todo lo demás chicos Espero que les haya gustado Quisiera saber en los comentarios Ustedes ¿Qué les parece la FR-5-5-6? ¿Cree que está sobrevalorada O infravalorada? Yo los estaré leyendo Les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos En la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!